Buenos días, estamos en Legoland, en California, Estados Unidos, un patio de comidas, yendo al frente de la edificación van a ver que hay redes colocadas, en este caso redes negras de polifileno, fíjense el detalle acá, como se ha cerrado uno por uno los espacios de acceso, en los lugares donde están las luces se han colocado unos pequeños ganchos que permiten abrir la red para hacer mantenimiento. Bueno, un ejemplo más de la utilización de redes para combatir, para evitar la permanencia, el posado y el anidado de las aves, en este caso, en un parque temático, en California, Estados Unidos. Para más información, visite www.botics.com.ar. Muchas gracias.